Oye, monstruo chave, dímelo ahí pa' Ya que mi mundo me da la onda Está menor que usted, me quiero conocer Su fuerza de actuar, me va a enloquecer Me tengo aquí de soñar, traición social Le quiero conversar, yo, no me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, me pongo al interés de mi Intensión, yo no aguanto las ganas Por eso yo he venido ya desde el cielo Que la quiero en mi cama, me pongo al interés de mi intención Yo no aguanto las ganas, la voy a hacer Me gusta lo duro que soy, me gusta lo bueno que soy Me gusta lo guapo que voy, y yo la mando Me gusta lo duro que estoy, me gusta lo guapo que voy Me gusta lo bueno que estoy, y yo la mando Yo no quiero ver un barrio, pues fuma un elegante Malgo lo que empezó es morir llamarte Tengo un culpado que no hay quien me aguante No quiero hacer lo que tiene palacio Yo soy el favorito de todas las mujeres 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 Y pa' olvidarlo una botella media bebe Saben como es 呼an y manejan mis padres Una botella media bebe Palacio, pala, pa' tan, pa' nada si puedes Pasarnos con mis padres Y vivantes son los que vivimos Palacio, pala, pa' tan, pa' nada si puedes Pasarnos con mis padres Y pasa a mi de las mujeres Sigo siendo el mejor, la vaina es la misma Vengo con Iván y también con el limbo Oye dile, ¿quién es el que pone la manila? Le falta el futuro, es que el envidioso se rile Hacemos que sufren mi carril Y que la gachita linda pa' nosotros define Me gusta lo duro que soy Me gusta lo bueno que soy Me gusta lo guapo que voy Y yo la mando, donde se quiera Me gusta lo duro que soy Me gusta lo guapo que voy Me gusta lo bueno que soy Y yo la mando, donde se quiera Yo soy con el sol Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres Yo soy el que no he vuelto de con las mujeres No me importa que usted sea mayor que yo Hoy ya quiero en tu cama Y no vale siempre en mi intención Yo no aguanto las ganas Por eso yo he venido ya desde el cielo Que ya quiero en tu cama Y no vale siempre en mi intención Yo no aguanto las ganas Y no vamos a hacer Me gusta lo que yo lo que soy Me gusta lo bueno que soy Me gusta lo que a por qué voy Y me estoy amando Donde quiera me voy Me gusta lo que a por qué voy Me gusta lo bueno que estoy Y me estoy amando Para la bomba de pasar Para si puede Pasarlo con mi paella Y no me importa que solo te ves Para la bomba de pasar Para si puede Pasarlo con mi paella Y no me importa que solo te ves